de padres de familia, dos menores de edad habrían sido víctimas de bullying por parte de sus mismos compañeros de colegio en la ciudad de La Paz. Bueno, ustedes como lo han visto en el video, bueno ya existe lo que se llama físicamente han sido agredidos, los otros niños con los otros niños, pero a esos golpes no podemos llegar, por eso exactamente nosotros estamos precautelando primero que nada el derecho a la educación y luego por supuesto tiene que ser sancionable, tiene que ser sancionable. Ante esta situación desde la Dirección Departamental de Educación se inició el proceso de investigación acompañado con la Defensoría de la Niñez y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Bueno, de manera inmediata los maestros y las maestras y la dirección de la Unidad de Cotima ya después del conocimiento ya han tomado las riendas y en consecuencia ya ha tomado ya el conocimiento la Defensoría de la Niñez en el sector que está ahí y entonces ya está en las investigaciones correspondientes. Las dos víctimas tendrían una discapacidad intelectual motivo por el cual sus compañeros de la Unidad Educativa habrían atentado contra ellos. El informe oficial sobre estos hechos y las sanciones correspondientes se conocerán el día martes de la siguiente semana. Son las seis de la mañana con 16 minutos a esta hora tenemos que ver qué ocurre.